con uno menos el globo, ¿eh? Bueno, ya me decís que pasan en ese estadio. Aquí hay córner para Independiente, levanta Mancuello, sale, va el arjero, va, la deja muerta, viene el gol, gol. ¡Gol! ¡Gol, Baez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente Baez, que pide perdón por su pasado canalla! Pero se mandó una calzada, un horror. En el córner que mandó Mancuello. Salió a cualquier lado, Fatura Braun. La pelota rebotó en un compañero y Baez, casi debajo del arco, solamente la tuvo que empujar. Un horror con una mala salida de Braun. Y por un taco, el taco de Baez, que la puso contra el palo y anda a pedirle perdón, pero sacala de adentro. 44 minutos del primer tiempo, Independiente, que era Baez. Dice cuatro al hilo. Y encima le está sacando un invicto larguísimo a central en Rosario. ¡Gana el rojo de Temes! Independiente uno. ¡Rosario central cero! ¡Paez! La cara del gol. La cara de felicidad. 44 de la etapa inicial. No, Isla. Va con la pelota, Campas, siempre por la izquierda. Metieron atrás para Bogado. Bogado cortito para O'Connor. El rebote lo toma Yacone. Yacone para Campas. En el área la pide Bódica. Sigue con la pelota, Campas le pica al Coyote Rodríguez. Hace un slalom, se escapa, Campas le da de puta gol. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡De Rosario central! ¡Al Campas! ¡Al Campas del tamboril! ¡Los hizo bailar a todos! Todos pensamos, y créame que yo también, que había hecho una de más, pero le dice a este relator, cállese, por algo usted está allá, y yo estoy acá. Apareció Campas, le bailó una bachata, lo dejó pagando a los defensores de Independiente, y le dio de punta a los Chapulín Romario, para clavarla contra el palo izquierdo, hizo carambola ahí adentro. 30 minutos del segundo tiempo, y solo una individualidad. podía romper a la defensa de Independiente. ¡Campas! ¡Lo baja la tierra al rojo! ¡Rosario central lo empata! ¡Central 1! ¡Independiente 1! ¡Hamminton Campas! La cara del gol, la cara de la felicidad, a los 30 minutos de la etapa final.